Nos encontramos hoy en la Granja Santa Clara, ubicada en el municipio de Manzanares, Caldas. En este lugar se está llevando a cabo un proyecto de tomate financiado a los aportes de la Populorum Progreso del Estado Vaticano. Este proyecto lo está realizando un grupo de mujeres emprendedoras, esta asociación se llama AFEDESAO. Lo encabezan mujeres cabezas de familias. Nos encontramos acá con una de ellas que nos va a contar cuál es el fin de este proyecto, cuáles son como los beneficios que este proyecto trae a la comunidad y a cada una de las mujeres que lo integran. Mi nombre es Marta Zuluaga y formo parte de este grupo de mujeres. En este cultivo de tomate, como pueden ver, que está muy bonito y la idea es que esto nos dé una buena cosecha y las integrantes podamos, con los dineros que recibimos, mejorar nuestra calidad de vida. Y no solamente eso, sino aquí también le damos trabajo a unas personas y que el municipio sea autosuficiente en lo que consume. Damos los agradecimientos al programa Popular en Progreso y a través de la pastoral social de la iglesia de la Basílica Menor del municipio de Manzanares nos apoya con unos dineros para poder llevar a cabo este proyecto. Nos encontramos aquí también con Sandra, una de las integrantes de la asociación y le queremos preguntar en este momento cómo se ha sentido usted al participar en este proyecto, cuáles son las ventajas o tal vez las dificultades que usted ha tenido. Bueno, no, pues yo diría que dificultades, no, más bien como las, los beneficios que hemos tenido pues son muchos porque la verdad llevamos ya un buen tiempo trabajando así en grupo, con la sociedad nos ha ido muy bien, ahora este proyecto de tomate pues está muy bonito, estamos muy animadas y pues confiando en Dios nos va a ir bien, vamos a sacar una buena cosecha y es beneficio para todos diría yo porque pues igual somos un grupo de mujeres que nos beneficiamos de acá. Estamos haciendo una vista general de todo el cultivo de tomate que están realizando esas mujeres de la asociación. Continuamos haciendo este paneo. Ahí podemos observar todo el cultivo, todo el terreno que se ha sembrado y el tamaño de las plantas en este momento. Como podemos ver algunas de ellas ya están floreciendo, próximamente darán tomate, aproximadamente en un mes y medio ya habrá tomate en este lugar. ¡Oh.